qué demonios indios pero de modo alto rango correcto indio así es así es el mono jefe tú tienes autoridad y correcto correcto si tú no no jefe en una jefe es porque tú eres conoce lo que la palabra de dios porque nadie que sea jefe que tenga autoridad va a desconocer lo que es autoridad con lo que la palabra de dios correcto tú estás un cartón que pusieron un cargo un cargo un cargo alto porque desobediente a tu jefe y tanto para la palabra de dios de hecho tú de muerto de todo decir tú manejas mucho maranquilla mucho mucha gente maranquilla porque tengo un tubo el truco porque yo saben que tú eres autoridad correcto tú no eres cualquier demonio tú manejas a mucha gente en la costa no a mucho demonio maneja tú y tú sabes que a ti lo dimos tu dimos tuve decen a ti de mucha gente porque ellos reconocen la autoridad que tienes tú que tres autoridad y correcto bien tú estás en este hombre porque tu hombre cometió un error tremendo un pecado tremendo a lo llevaron no pero lo quería yo ok tú lo querías ok por él fue allá del fondo a ti lo traje tú lo trajiste yo 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 pero usaste esa ala aquí aquí usted para llevarlo ya a la ama de este hombre no o sea ella y con engaño la llevaron le damos nota de brujo aquel no estás tú ok y estos brisorritos ahí no son ritos tú entratas en él claro ahora entratas en él porque él hizo él al haber asistido a eso haber ido a un pecado que cometió porque tú sabes que por pecado el pecado es una puerta abierta a ustedes y ustedes saben que el señor es el santo y tú sabes que el señor es santo llevado reto es santo muy santo es santo apartado y con la persona pecan él se ofende porque él es santo tú sabes que él es santo y ustedes entran a ejecutar toda esa maldición entonces entran a ejecutar y y yo no puedo hacer nada porque fue cometieron un pecado tú estás ahí por esa razón tú lo querías a él claro que lo querías pero él se prestó el tan se prestó para eso o la más se prestó porque fueron así dieron así es así es bien te hablo a ti como no porque el demonio es un demonio alto rango así es es un indio como que tu nombre me dijiste el nombre ahora tipo vaya puro ok bien este hombre ahora se reconoce se toca a veces de oír hace un minuto atrás que este hombre se arrepintó del señor por lo cual teco el hombre teco el pecado ahora se reconcilio con el señor y tú sabes que tomé con el pecado el señor el señor lo perdonó tú lo sabes no lo quiero no yo 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 sé que tú lo quieres mío escúchame bien escúchame bien tú sabes tú sabes la palabra de dios y que obedecerla tú sabes que esto no depende de ti ni de mí depende lo que diga la palabra de dios está claro tú lo sabes bien tú eres un alto rango tú sabes lo que respeta tú sabes eso ok este hombre le pide perdón al señor el señor lo perdonó y te va a renunciar a ti y tú sabes lo que significa eso ya este hombre es libre ahora tú sabes eso si yo entiendo que tú tienes yo entiendo que tú quieres que detenerlo yo sé que tú lo quieres tener y lo quieres destruir arruinar todas las cosas el trabajo de ustedes ese es el trabajo así es el trabajo de ustedes pero tú sabes que eso no depende de ti y estamos ante el trono de Jehová Dios ahora mismo estamos ante Jesucristo y él ya se terminó atrás de la confesión de la palabra porque él dice que él confesa los pecados él es fiel y justo va a perdonarnos y la sangre de Jesús nos limpia todo pecado este hombre ya fue perdonado ya fue redimido ya fue rescatado y tú y ya tú te dedicas en este hombre está claro ya sabes ya sabes lo que vas a hacer ya sabes lo que vas a hacer ahora irte recuerda todas tus cosas de este hombre ok en el nombre de Jesús que yo fuera para siempre este hombre la vida de él familiar y todo en el nombre de Jesús nunca jamás vuelves a entrar a este hombre es una orden en el nombre de mi suerte de Jesucristo fuera de ahí se acabó se acabó solo la sangre de Jesucristo fue suficiente la sangre de Jesús fue suficiente me he perdonado ya totalmente libre eres libre hermano ¿qué? dale la gracia a Jesús hermano dale la gracia a Jesucristo dale la gracia a Jesucristo gracias gracias dile cuál es la alegría porque ese hombre no se quería ir gracias 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 no se quería ir no era cualquier demonio no mi consejo es hermano es hermano mi consejo es contigo y a todos los a todos los que van a comer va a ver tu video hermano Jesucristo nosotros nos libera para servirle a él mi consejo es contigo y con todos los que ven en este video hermanos es tiempo de tomar las cosas de Dios en serio Jesús no liberta que ahí te liberó ahora no para que tú vayas a trabajar al mundo ni trabajar en cosas del mundo para el mundo obra muerta es para servirle a él eso era lo que me decía para servirle a Dios amén todavía hay mucha gente toda la tabaja ya mucha estado el mundo entero yo busca gente afortunadamente pasa como pasó con los 10 leprosos los 9 leprosos que fueron sanados fueron liberados fueron sanados y no fueron a darle a la gracia a jesucristo uno solo apenas entonces mi consejo usted todavía está joven hermano Dios te lo liberó de un demonio fuerte de un demonio que estaba ahí clavado por usted error de ese día de de buscar empleo por ahí porque en el reino de Dios lo que hay es empleo hermano lo que hay como dice en Colombia hay chamba lo que hay chamba en el reino de Dios lo que hay es chamba lo que faltan es gente para trabajar obreros quieren trabajar en el reino de Dios todo el mundo busca excusas que hay familia que no sé qué no sé qué pero no el señor quiere que le sirvamos a él hermano lo hizo con mucha gente muchos apóstoles y están conmigo he dejado todo por estas cosas yo puedo ir trabajando en las cosas que antes hacía y tengo dones tengo estudios tengo en la universidad tengo muchas cosas para hacer para trabajar para cosas pero hermano pero no sale como la basura como dice Pablo dejémonos de tanto tanto bobada nosotros hacer cosas del mundo nosotros no somos del mundo somos del cielo no somos de aquí como el padre mandó a Jesucristo dice Jesucristo Jesucristo Jesús no está tan tan también nos enviado a nosotros a hacer la voluntad del padre totalmente hermano tú estás joven muchas cosas que hacer todavía no te pongas a perder el tiempo no pierdas el tiempo valora valoreme lo que Jesús hizo una actitud para nosotros hermano pero quería decir parte de Dios hermano así es es uno enredado con unos demonios ahí yo lo liberas a uno y tú así uno no antes que hay que despertar hoy hay que despertar hay que despertar hay que servir al Señor en libertad en todo acto es que es que o sea yo yo estando en la iglesia yo yo veía eso yo le decía la otra vez que usted tiene el formulario y todo eso es que yo iba a predicar y a mí no me daban ni nada ni una ofrenda ni para dime yo iba y venía y yo decía pero todo el mundo este le brinda el Señor la oportunidad de trabajar y bueno como obrero somos dignos de un salario ¿no? pero no yo entiendo por lo que pasa esta cosa nosotros estamos por fe ok incluso yo estoy contigo por fe ahora te apre una pregunta para que la gente escuche ahora ¿cuánto tú me has dado a mí para trabajar en liberación ahora? nada ni siquiera me han pedido plata me digo yo lo voy a ayudar eso es muy cierto ¿y cuántos días cuánto tiempo llevo contigo? más de una semana mucho más de una semana incluso antes de una semana contigo y sin liberación ahora y llevo contigo horas no contigo liberación hermanos nosotros que nosotros morimos a la plata hermano la gente nos puede ofrecer también gloria a Dios por eso ofrenda ¿ok? uno entiende si yo si yo lo que le trataba de decir era que o sea que yo pienso que esos demonios me venían agudados de todo o sea yo no puedo esperar ya eso es lo que le trato de decir ok estando aquí o sea yo siento o sea yo escucho lo que habla ese demonio él me quería él decía que mire había uno que me decía yo te voy a arruinar yo no voy a salir de aquí no sé si era el libro de lo 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 decía tremendo ahora bien para que termine este video lo que dice que él decía el demonio era en el proceso de liberación ahora que él escucha que los demonios le hablaban a él le dicen esa parte a él si hermano no la verdad si ellos afectan muchas partes para que la persona queden libres a robar matar destruir bueno vamos a seguir vamos a seguir contigo porque hay demonios antiguo vamos a subir aquí seguimos otro video enseguida aquí recuerden solo Jesucristo la clave es Jesucristo